Los mejores pasajes del partido, arrancaban a los 14 Ahí viene el gol de Olimpia Caballero, Marín, controló y le rompió el arco al Emelec Golazo del colombiano, de un portentoso remate Ya lo veíamos en el año 2002 cuando jugaba para Pilserman en la Copa Libertadores ¿Ya acuerdan? Camiseta roja de Cochabamba Aparecía con un estilo Roberto Carlos jugando de lateral izquierdo Allí arrancó El pase atrás de Caballero Y el balón que le quedaba allí al jugador Marín Minuto 39, parte inicial, llegará el empate La regaló mal Ariosa Franco, el pase involuntario de Romero Lo habilita al rival que es Viñeri para meterla lejos de la mano Derecha del arquero Silva que atajó muy bien Fíjense la contingencia de juego No la puede sacar Romero, no la puede sacar Romero pero si habilita involuntariamente Se distraía por un rato Se distraía por un rato Emelec y le pasará esto Caballero Ceballos El remate de Pablito Ceballos Gira, Giroza arranca para el arco, de zurda Marín lo dejaron pegar Y ya es tarde, nena diría un amigo Golazo de Marín En complicidad con algunos rivales Allí ya lo tienen que ir a comer Lo dejan llegar Y de zurda Lejos de la mano Del arquero Zumba Ganó Olimpia 2 a 1